El Feeling, una agrupación colombiana que mezcla sonidos del folclore latino con un estilo alternativo influenciado por la cumbia y el pop. Con Que Te Vaya Cabrón, la canción que acabamos de disfrutar fueron ganadores en la categoría Mejor Canción Latina en los premios Independent Music Awards que se entregaron en la ciudad de Nueva York. El Feeling nace aproximadamente unos tres años atrás cuando nos encontramos en la ciudad de Los Ángeles, veníamos con ganas de hacer música, de perseguir nuestros caminos y nuestras carreras en una ciudad que era fuera de nuestro país y nos encontramos CH en el acordeón, Sergio Andana en la guitarra, Marco Echeverría de Venezuela en la batería y Diego Torres Cantú en la percusión. Yo soy Caro Cobo, la vocalista y empezamos a tocar en la ciudad a encontrar nuestro propio sonido y hacer no solo cover sino música original. Nuestras influencias son muy diversas, por ejemplo a CH le encanta toda la parte del folclore, folclore atlántico, Costa Caribe, a Caro Cobo en la voz le encanta un poco más la influencia del jazz, pero también del bolero, música cubana. A mí por mi parte me encanta el sonido pop, algo de urbano, algo un poquito más electrónico, entonces esos tres elementos crean el sonido del Feeling como tal y en esos tres elementos intentamos crear un balance creativo que pues represente nuestro arte. Gaitas, acordeones, flautas, tambores y fuertes beats urbanos son la receta principal de Tumba Catimba, la nueva canción del Feeling que viene a presentarnos hoy para contagiarnos de todos sus ahorros. Bueno, Tumba Catimba es la combinación de los ritmos afrocolombianos con melodías en la guitarra, la gaita, acordeones, flauta de millo y estamos contando una historia de un mundo psicodélico que creamos nosotros para poder desconectarnos de nuestra realidad, dejar que nuestra música nos lleve a lo que ustedes podrán ver en nuestro video de Tumba Catimba que está en nuestro canal de YouTube, el Feeling Bebo. Estuvo bajo la dirección del director Daniel Piñeros que nos ayudó a complementar la música a través de todo lo visual, los colores, ritmos, baile, disfraces, perfectos para esta época del año. Los invitamos a todos a conectarnos en redes sociales, estamos como el Feeling Music en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí nos vemos. Gracias al Feeling por hacer parte de nuestra playlist de hoy. Gracias por ver el video.